Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Acabo de obtener esta limpieza de coche y las tabletas de escala como un giz de la marca. Y voy a probarlos por la primera vez con mi Breville. Estoy muy curiosa de ver cómo funcionan. Voy a mostrarles el proceso todo. Todo lo que necesito hacer es ponerlo en estos tabletas en el agua. Y se ejecutan la máquina como normalmente. Es supuestamente limpiar y descalar todo dentro. Y es súper sencillo, no pasos complicados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!